Otra botella, mami, pa' que te la vea' toda Hoy te vas conmigo, baby, tú no te vas sola Otra botella, mami, pa' que te la vea' toda Hoy te vas conmigo, baby, tú no te vas sola Pénsela Tienciado, baby, oh Frenda los unos pa' ver si la baby vuela De redes para Venezuela Yo pago, yo tengo chel en los coques De la romana llego a los roques En la playa yo la vi Andaba solita bebiendo anís Pa' montañita la invité Después del primer beso que le di Ay, en la playa yo la vi Andaba solita fumando, güey Pasculé, la la invité Y como en cinturita dijo que sí Ay, pero que lo que era, ella se soltó si su madre la viera En el malecón fue la gozadera Y pa' garadero cuando tú quieras Otra botella, mami, pa' que te la vea' toda Hoy te vas conmigo, baby, tú no te vas sola Otra botella, mami, pa' que te la vea' toda Hoy te vas conmigo, baby, tú no te vas sola Yeah, le pediste al DJ musiquita Y te puso tu favorita Te subió la nota mirando pa' arriba Pidiendo que te la repita Con la cámara Grabándote en selfie y subiéndola Ah, con la cámara Fuera millonaria con OnlyFan Ah, con la cámara Tomando tu selfie y subiéndola Ah, yo te veo bailar Esa es mucha la gana que tú me das Está bien rica, le comentan en la calle y en la foto Se calenta ella solita, tiene su control remoto Pa' prender, pa' quemar, la carajita es una criminal Otra botella, mami, pa' que te la vea' toda Hoy te vas conmigo, baby, tú no te vas sola Otra botella, mami, pa' que te la vea' toda Hoy te vas conmigo, baby, tú no te vas sola Yeah Oye Este tiene suave Cabo, mi tele suave Si bien sigo, baby Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la auténtico Red y el auténtico Si bien sigo, baby Si Si bien sigo, pero me va a parar Que y si No sabía, pa' que te vayas enterando Coge ahí Capisce Yo creo que sí ¡Suscríbete al canal!